Saludos a todos, después de más de casi dos años inactivo, por fin he vuelto con un nuevo vídeo para anunciar lo que se viene para el canal, entre esas cosas, novedades, noticias, y recomendaciones, pero antes, pasemos a los titulares que son estos. El remake de La Guerra de los Mundos de Jeff Wayne readaptado de parte del canal, fue suspendido de forma indefinida debido a los cambios que tuvo la plataforma, esto llevó al completo retraso de los siguientes capítulos y posteriormente la eliminación del primer episodio. El cómic de Lireles Pet Shop se va a subir en Deviantart con él la primera página en español, el link de mi página de Deviantart, estará en la descripción del vídeo. Luego de más de un año de trabajo, el próximo vídeo del canal será el más largo que se tenga registrado, el cual estará hecho en colaboración con Ángel Jerry Fuenitz y Leslie Anifurri Studios programado para septiembre del presente año. El retraso se debió a que tuve que poner mucho empeño en la universidad para convertirme en animador y traerles contenido animado por mi, cosa que tendrán que ser pacientes ya que esto tarde un montón de tiempo para ver animaciones de este tipo. Las comisiones están abiertas, si deseas pedir una comisión, puedes escribirme directamente en mis redes sociales, Discord e Instagram. Los links de mis redes estarán abajo en la descripción. Y ya para finalizar, felicito a todos por llegar a la meta de 3400 suscriptores, pese a que el canal no ha subido material en más de un año, quiero darles las gracias a todos por hacer crecer al canal mucho más de lo que se pensaba en el lejano 2016, cuando el canal empezó con menos de 15 suscriptores. Este video lo hice para anunciar mi regreso, y saludar a todos los nuevos seguidores del canal y a mis viejos amigos en la plataforma que no me habían visto tras muchos años, y que sigamos creciendo mucho. Eso ha sido todo de momento, antes de irme quiero recomendar 3 series buenísimas en Disney Plus. Bluey, los E-Works de 1985 y la serie WandaVision, estas últimas siendo de Marvel y Star Wars. Aprovecho de decirles que habrá una serie para el canal pero está llegada a su tiempo, si te gustó el video dale like y suscríbete para más contenido, el link de mis redes sociales estarán abajo en la descripción, gracias por verlo. Esto ha sido Matías Diplina LPS, hasta la próxima y que Dios los bendiga a todos. Gracias por ver el video.